¡Es hoy en la tarde! ¡Son 106.5! 4.17 minutos, me oyeron gritar hace un ratito, ¡llegaron los carros! Y fue la llegada de Wilan Pérez Figuereo, presidente de la CNTU, sobre este tema de las exoneraciones, facilidades, impuesto único, que hay acusaciones, desmentidos, recontra, desmentidos, pero que el asunto sigue flotando y siguen surgiendo grabaciones de gente que promete cosas. Buenas tardes, William, bienvenido. Sí, buenas tardes, Pablo, Cristian, Anabel y mi hermano Luis José. Es un placer para nosotros estar con ustedes aquí compartiendo estos minutos para orientar al pueblo dominicano sobre cualquier inquietud que ustedes entiendan que debemos aquí poner. Nunca mejor dicho, William, nunca mejor dicho, porque ya conocemos todos pues esta tolvanera terrible que se ha creado en torno a las supuestas o ciertas denunciadas o no denunciadas facilidades. Háblanos de en qué consiste el plan de esas facilidades, cuál es el aporte del gobierno y si esa es una ayuda o sería del gobierno del Estado a CNTU y sus miembros. ¿Y qué pito tocan ahí los miembros del PLD y estos videos que todos hemos visto de peleadistas explicando el sorteo de que van a sortear para recibir facilidades? Ahora hay un diputado de las terrenas que agradece. Desde el origen. Gracias, señor presidente. Como sube todo el tiempo, profesor. Mire, nosotros hace unos meses que hemos comenzado un levantamiento a nivel nacional en cuanto a la problemática del transporte de la República Dominicana encontrando nosotros en lugares con puntos muy rojos como son la Ciénaga, Guachupita, Gualei, Los Alcazarizos, Santo Domingo Norte y en el interior del país, en la periferia, donde usted tiene una emergencia a las 10 de la noche y llama un taxi y simplemente la gente muere porque no bajan. Han tenido que sacarlo en motores como han podido. Ustedes saben que una gente que a veces se pone malo, pues no es el trato, no saben manipular ese paciente y muere porque no hay la posibilidad de conseguir un vehículo en ese instante. Ustedes saben que la problemática de los taxis en estos lugares apartados, Capotillo, Gualei, en Sánchez Payá, hay muchos lugares que después de las 10 de la noche usted llama y no hay taxi. Esa es una realidad, pero nos interesa saber si se va a dar o no se va a dar el plan y en qué consiste, por favor. Correcto, entonces nosotros hemos hecho un plan muy responsable y hemos comenzado a formar base de taxi, una extensión de lo que existe de nosotros y empoderando a la gente de allí a través de la iglesia, Junta de Vecinos. ¿Cuántas personas, William, ya se han inscrito con ustedes? ¿Para recibir esa consideración o facilidad? Mire, mujeres, solo van 800 mujeres. ¿Y hombres? Que no sabían conducir y que ya aprendieron a manejar. ¿800 mujeres y cuántos hombres? Hay muchos hombres ya inscritos también. O sea, estamos hablando de mil y tantas personas. O sea, nosotros tenemos 100 mil personas. No, 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 yo digo para este programa. ¿Cuál es el esquema a través del cual se están reclutando a ese personal? Sí, mire, nosotros estamos preparando ese pelotón nuevo que va a surgir ahora. ¿De cuántas personas hablamos? Bueno, estamos comenzando con un proyecto inicial de 500 unidades. ¿500 unidades? 500 unidades. Entonces, a ver si uno entiende. ¿Esto es un proyecto privado? Esto es privado. ¿De la CNTU que implica que estas personas van a comprar con su dinero sus carros y los van a poner a trabajar en una base de taxi barrial o qué es realmente? Taxi de mi barrio es una unidad que viene a cumplir con una necesidad del pueblo dominicano. Está bien, pero el tema es el dinero. Y te voy a explicar para que entienda. Porque aquí hay libertad de empresa. Exacto. Usted puede formar una unidad de taxi. Es que todas las instituciones de transporte vivimos a diario trayendo unidades. Aquí nunca se para de comprar unidades. Lo que pasa es que uno no va a estar diciendo que a ver que compre un carro para ponerle una ruta. Entonces, sin embargo, hemos querido hacer un plan diferente. Hemos querido hacer un plan con una respuesta que la gente pueda identificar. Un taxi que le pueda resolver el problema. En esta dificultad que yo ya le he planteado a ustedes de una problemática que existe realmente. ¿Eso lo han coordinado ustedes con alguna institución del Estado? ¿Con cuál? Nosotros hemos concebido el plan desde el inicio, pensando conseguir, lo primero que diseñamos fue conseguir un préstamo a través de Banca Solidaria, con cuya personalidad hablamos con la directora, con Mayra. Con Mayra Jiménez. Y directamente Mayra nos recibió con una responsabilidad y nos explicó, mire William, aquí no existe la posibilidad porque nosotros lo que hacemos es préstamo a pequeños. Lo que pasa, William, es que necesitamos, perdón, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda. Tradicionalmente aquí, las centrales sindicales han recibido, desde Balaguer hasta ayer en la tarde, facilidades para sus miembros. Ya ese es otro momento donde nosotros, en muchas ocasiones, hemos sido sumamente críticos. En esta oportunidad no queremos tocar el tema de si CNT una vez más está recibiendo una ración de boa del gobierno ahora que viene, un proceso electoral. Entonces, no, 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 no. Ese no es el tema hoy. El tema hoy es, si es cierto que ustedes son el ancla para el PLD meter a PLDistas insatisfechos y darles esas facilidades. La pregunta la repito. CNT es una central que tiene sus miembros y va a hacer un plan para equiparlos, para darles vehículos, o es que ahora desde la CNT hay esto de mi barrio y ahí se están buscando compañeros, o sea, personas que podrían también ser enviados por el partido para ser beneficiados. En esta oportunidad lo que creo que queremos es que nos ayudes a entender lo que ha pasado. Adelante, William. Tómate tu tiempo. Sí, sí, sí. Yo le voy a explicar a ustedes. Que no sea mucho. Exacto. Le voy a explicar brevemente porque es una pena. Realmente para mí es una pena ver como hemos usado mucho tiempo de ustedes, que son gente tan buenos comunicadores. Sin embargo, vamos a terminar en base de la nada porque realmente la información no tiene ni cabeza tan siquiera. Pero denos usted la información con él. Pero yo le voy a explicar. Miren, le decía ya ahorita que hablé con Mayra y que no es posible a menos que el presidente no la capitalice. ¿Estamos claros? Bueno, entonces le decía que nosotros tenemos la intención, y eso es algo que hemos discutido como central, de darle participación a diferentes sectores. No importa. Yo le pregunto de qué partido es usted. Si usted reúne el perfil y no se va a coger un vehículo como se lo han cogido en el pasado. Nosotros no quisiéramos caer. Óyeme, ustedes saben, conocen nuestro nombre, nuestro apellido, que lo estamos haciendo con responsabilidad de plan. Saben que no hemos participado en nada corrupto. William, William, si no hay banca solidaria, ¿dónde ustedes están buscando? Banco de Reserva, aduanas, ¿dónde están buscando el apoyo que no pudieron encontrar en banca solidaria? Exacto. Nosotros vamos a ver, nosotros vamos a hacer la diligencia, a ver dónde pudiéramos conseguir un préstamo blando, porque ahora lo estamos haciendo, pero nos sale muy costoso, pero lo estamos haciendo, estamos trabajando con esto. Con respecto a lo que usted plantea, de citar el PLD participando, que es lo que Pablo me pregunta, mire, nosotros allá tenemos diferentes miembros, no podemos decirle, porque nosotros le preguntamos, ¿usted de qué partido es? No, 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 si el PLD está en eso como entidad, no, 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 no me explique bien, no, perdón, no, 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 yo quiero que nos ayude, o sea, no me explique bien, o sea, lo que queremos saber es, una cosa es la militancia, los miembros de CNTU, que viene un plan, mañana sea el banco o lo que sea, una facilidad del gobierno y lo que sea hecho siempre, un machocín, los plimos de un machocín, ok. Eso es una cosa que no la vamos a tocar. Lo que queremos saber es si esto se quiere hacer, pero ahora con el poder de CNTU, de buscar personas fuera de la membresía de CNTU y atraerlos, donde irían de todos, o sea, ahí puede venir de todos, si son del partido es otra cosa, eso es más o menos lo que va a ocurrir, y ustedes no son responsables. O sea, que nosotros le estamos dando apertura, ¿verdad? A diferentes sectores. Aquí entendemos nosotros, y así lo hemos dicho, que no es de cuatro personas el transporte, aquí tienen que participar diferentes personas, porque si no, no vamos a quedar siendo los empresarios, para toda la vida, hay que dar la oportunidad. William, pero pasa algo, el cuestionamiento público no es porque tú, porque cualquier otra persona tiene la iniciativa de montar una empresa, porque aunque ustedes se han vendido como sindicalistas, por lo menos al día de hoy, son empresarios del transporte. Entonces nadie cuestiona que ustedes tengan una empresa, por el contrario, bien podríamos aplaudirlo. La pregunta nuestra, y la inquietud de mucha gente es, el gobierno, de una o de otra manera, de manera directa o de manera indirecta, está participando en ese proyecto, o por el contrario, es una iniciativa privada, como hay muchísimas en el país. Y esa es mi pregunta, ¿está participando el gobierno o no? Mire, la participación del gobierno es cero en este proyecto. No está participando. Cero. El gobierno ni tan siquiera se ha, nunca se ha ruido con nosotros. ¿De dónde crees entonces que surge el rurruneo de que el gobierno les va a dar facilidades? Es que ustedes las han solicitado y no le han dado respuesta, o tú crees que son gente malsana que está por ahí? No, yo le voy a decir a ustedes algo sencillo, y espero que tal vez les funcione. Cuando alguien le diga a ustedes que están dando mil exoneraciones, usted le dice, tráigame una copia de una, y le voy a poner las mil. No me traigan las mil, tráigame una copia de una, o tráigame el oficio de donde salió. No, lo de las exoneraciones fue desde ignorancia, en verdad. Lo que se ha hablado es de la rifa para esas facilidades. A mí no me molesta venir a explicar cuantas veces sea lo que yo siento pena, que a veces perdemos el tiempo, ¿verdad? Que sí, que pudiéramos aprovecharlo diciendo las necesidades. Lo que pasa es que esto es grave, lo que estamos hablando de cosas muy graves, no, porque ha habido videos, no chismes, videos de peledeístas insatisfechos, porque me fajé en la campaña, me van a quitar la regiduría, van a poner a qué sé yo quién, y no me quieren tocar. Aquí hay unos peledeístas, cito a una dirigente de alto mayor, con ellos que aquí hay unos peledeístas que esto es para ellos, todo se lo coge. Lo que pasaría sería que eso es otra cosa. Por eso la advertencia de que la invitación en esta oportunidad contigo, tenemos otros pleitos, por lo que podemos echar luego, pero en esta oportunidad se trata de esto. Bueno, la verdad que la mejor entrevista, la que más me ha sacado una sonrisa después de tantas pérdidas que hemos tenido, sabes que nuestro padre murió el sábado. Sí. Y ustedes de verdad que a veces hacen que hasta se le olvide las cosas a uno. Bueno, se puede ser respetuoso y hacer buen periodismo sin ofender ni insultar. Es que en tu rol, bueno, ahora ocurre esto, ya tú dijiste que empezó hace meses, pero en tu rol uno a veces tiene que saber manejar las situaciones privadas, internas, en este caso tan desgraciada como es la pérdida, con una función que se debe mucho a la colectividad que es tu rol de empresario y de sindicalista, y de hecho reciben nuestra solidaridad pública, no solo por tu padre, sino también por tu hermano. William, mi curiosidad particular sobre este tema, que podría ser compartida por mucha gente que nos está escuchando o que nos está viendo por televisión, es cómo se relaciona esta iniciativa de ustedes con las cosas que se han revelado, por ejemplo, en Higüey, Atomayor y otras ciudades del país. ¿Eso lo organizaron ustedes? Ese reparto del que se habló en Higüey y en Atomayor y que ha generado quejas y denuncias públicas, ¿fue también organizado por ustedes o ese es un tema aparte? ¿Eso es aparte de lo que ustedes están haciendo? Bueno, nosotros le hemos dicho al país y le reiteramos a ustedes que en nuestro gremio existen muchas corrientes, muchas corrientes. Sin embargo, no es capaz que alguien pueda tener algún tipo de, diríamos, de una posible asignación de algunas unidades que se le vaya a asignar. ¿Asignadas por razones políticas? Y que decidan. Por ejemplo. No, no. Asignadas por razones políticas. No, no. Gente que califique, gente que tenga una moral aquí, gente que vaya a pagar la unidad, porque recuerde que yo estoy evitando la cara en este proyecto que apenas inicia ¿Cuándo? Y mañana, y mañana voy a venir aquí frente a ustedes hasta que se pague el último centavo. Podrán ustedes cuestionarme siempre y llamarme y yo vendré. Y este proyecto, yo le he dicho, que tiene nombre y apellido. Ahora, el que lo esté criticando debe salir y dar la cara. Ahora, William, me escribe... Porque el problema es que yo, yo, hay un fantasma sin cabeza. Uno tiene ni a qué responderle. William, me escribe una joven, me dice, la joven la conozco, estudia en la UAS. Me dice, mi mamá participa del proyecto, vive en Villa María. Pagó mil pesos de inscripción. Es así. Bueno, mire, algunos compañeros y compañeras, allá hay un plan que se llama Aprende con mi barrio, que estamos enseñando, te decía ya, alrededor de 800 mujeres han aprendido a conducir. Y algunos de los compañeros siempre hacen su aporte, pero no pasan de 500 pesos. Sí. Eso es algo... Exacto, es como una cuota de inscripción, diría yo. Exacto, eso es una inscripción o un aporte. Mire, William, como ustedes están trabajando, mire, esto es para que ustedes sigan haciendo el trabajo. Normal. Porque yo te digo, aquí en un sindicato, tú te acercas y cualquiera te cobraría, ¿verdad? Claro, pero nosotros no... Primero, ustedes saben que no es nuestro rol. Segundo, nosotros nos gusta mucho hablar frente al país. Y el que le gusta hablar frente al país tiene que hacer la cosa bien hecha. Y yo estoy en este plan y sé lo que lleva este plan. Y gracias a Dios, ese falso escándalo, porque ellos no esperaron, porque yo digo que si por lo menos esperen a que tal vez uno haya diligenciado algo, y aunque sea un préstamo que lo hayan dado en el gobierno o algo, y usted dice, bueno, mire, ya sí, Pablo, mírelo aquí. Le prestaron a William este préstamo, ahora sí lo vamos a acabar. Sí, no, no. De lo que se trata es de agradecerte por haber venido aquí y dar la cara y ayudarnos, porque creo que todos nuestros oyentes están claros, un poquito más claros ahora, de qué es lo que ha ocurrido. Hay un proyecto que no ha encajado, no ha cuajado todavía, porque Banca Solidaria dijo que no, Banco de Reserva no tiene respuesta, el gobierno todavía. Lo que pasa fue que el comensualismo militante se fue alante. Entonces, como está esa negociación, esa inscripción de los 500 pesos, la idea hubiese sido lo ideal, me imagino que ahora después del escándalo ya no se hará, que una parte del Estado busque los fondos, le dan el dinero a ustedes y ustedes en la selección de los beneficiarios, permiten de una manera muy educadita, correctita, que una cuota sea para compañeros del PLD. Pero eso está por demostrarse que ahí estamos de acuerdo contigo. O sea, eso es una acusación que en este momento es aérea. Nosotros como periodistas estaremos atentos, pero sí queremos agradecerte que hayas venido a esto. Y yo me comprometo con ustedes que el día, ¿verdad?, que logremos una conquista, lo primero que vamos a venir vamos a decir, mira Pablo, conseguimos esto para la gente. Y la crítica no va a ser a ustedes, pero al gobierno... Ahora estamos apostando a un nuevo sistema en el transporte. William, William, gracias a William, Pérez Figuereo, presidente de CNTU. Me permite, supuestamente, vamos a puntualizar. Tengo una idea que parece interesante, resolver el problema de acceso, es decir, de circulación vial en las comunidades deprimidas, donde no entran las voladoras, donde no entran los taxis, donde no entran los carros de concho. Esa idea parece interesante, pero no es con el sector transporte del Estado, es decir, como la ONAPREP, con quienes ustedes deben coordinar ese tipo de iniciativas. Nosotros los gremialistas hacemos siempre nuestro proyecto privado, desde el punto privado, y a veces podemos solicitar alguna ayuda del gobierno, y si nos ayudan, pues lo hacemos más fácil. Pero como quiera, siempre lo hacemos. Gracias, William. Gracias, señores. Nos sentimos muy agradecidos. William, Pérez Figuereo, presidente de CNTU, sobre los famosos vehículos. Palabras, amigo. Por ahí está el video del diputado de esta mañana. Que a mí fuera Mauricio.